En horas de la mañana de este jueves un árbol cayó sobre un vehículo de placas KIT 242 mientras se encontraba estacionado en el lugar. El hecho ocurrió en la calle 50 con carrera 17. Dentro del vehículo se encontraba una mujer y su hijo. Hablamos con la afectada quien pide que le den respuesta sobre esta situación ya que al parecer la raíz fue debilitada por cuenta de una sobra sobre el sector. Me encontraba dentro del vehículo en el momento que se cayó el árbol, me encontraba con mi niño de 10 años, mi esposo se acababa de bajar para acá en Máez, dentro de revisar algo, el posta se cayó, el árbol se debilitó. ¿Por qué se debilitó? Pues por las condiciones, llovió mucho, le debilitaron la raíz. Nosotros cuando llegamos eso no tenía ninguna señalización, no había nadie de la empresa. Pues fue un susto tremendo porque un niño de 10 años dentro de un vehículo conmigo es mi hijo. Nosotros nos asustamos mucho, salimos rápido ahí, muchas personas me ayudaron a salir. Desde la Secretaría de Infraestructura se ha venido haciendo seguimiento a los árboles que están siendo intervenidos por las obras de la calle Centenario. Sin embargo, en este caso, por cuenta de las fuertes lluvias de las últimas horas, el terreno se habría debilitado. El seguimiento se ha venido haciendo, entonces lo que menos queremos es perjudicar a la comunidad, hay que hacerle el seguimiento. Toda la parte de ingeniería de HCE, de la ingeniería ambiental, se le va a hacer el seguimiento a todos los árboles donde se estén ejecutando las obras. Tras esta emergencia, en la calle Cinta hicieron presencia agentes de la Inspección de Tránsito y Transporte de Barranca Bermeja para controlar el tráfico vehicular ya que se generó un trancón, haciendo que los conductores tomaran rutas alternas.